Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo tutorial donde les voy a enseñar como subir fotos o vídeos en instagram pero utilizando la aplicación de windows como ven acá bueno, es una tarea muy fácil, le dan clic derecho acá, le dan a nueva publicación y listo, funciona de forma normal como en mi celular solo que si quieren subir una foto suya o algo tienen que copiar la imagen a la carpeta de pictures o imágenes las pegan acá, ven por ejemplo estas tres fotos en las que tengo acá en pictures, le pegan ahí y les va a aparecer todo acá le dan a siguiente y lo editan todo normal como en el celular, como ven, editar muy bien, le dan a siguiente y funciona todo normal listo gente no se olviden de suscribirse si les ayudó obviamente el vídeo y no se olviden de darle like tampoco así que nada, nos vemos